En el campo de la inspección de puentes, los métodos convencionales son laboriosos y altamente subjetivos. Sin embargo, el artículo titulado Inspección de puentes en tiempo real mediante inteligencia artificial y realidad mixta nos presenta un novedoso enfoque que utiliza aprendizaje automático en tiempo real y realidad mixta para asistir al inspector en la localización y cuantificación de defectos superficiales del hormigón. Escrito por Mata Zakaria, Enes Karaslan y Nekati Karbas. Fue publicado en el Structures Congress de 2023. Selección de modelos de aprendizaje automático en tiempo real. Se seleccionaron dos modelos de aprendizaje profundo separados para la detección y segmentación en tiempo real de los defectos. Estos modelos se eligieron en función de su precisión, velocidad de inferencia y tamaño de memoria. Para la localización de defectos, el modelo YOLOV 5S mostró los resultados más prometedores en comparación con otros modelos de redes neuronales convolucionales, incluyendo EfficientNet de cero. Para la cuantificación de defectos, se entrenaron y compararon 12 modelos diferentes. Un net con el respaldo EfficientNet V0 resultó ser el modelo con mejor rendimiento en términos de velocidad de inferencia y precisión. Despliegue de plataforma de realidad mixta. Los modelos seleccionados fueron cuantizados y desplegados en una plataforma de realidad mixta. Se configuraron bibliotecas de seguimiento de imágenes en el entorno de la plataforma. Además, se logró una estimación precisa de la distancia utilizando mapeo espacial. Esta metodología elimina la subjetividad de la inspección humana, reduce el tiempo de trabajo y garantiza resultados verificados por humanos sin necesidad de procesamiento posterior. Retos de la inspección visual. La inspección visual tradicional es lenta y requiere mucho trabajo. Los inspectores necesitan visitar los sitios de forma física para buscar defectos evidentes en la superficie de las estructuras. Además, los informes de inspección no siempre son consistentes entre sí, lo que complica aún más la evaluación de los defectos. En el sistema propuesto, los modelos de inteligencia artificial trabajan en colaboración con el inspector. Primero, el modelo de localización de defectos detecta los defectos en tiempo real y crea regiones de atención para el modelo de cuantificación de defectos. El inspector puede verificar y corregir manualmente las detecciones antes de ejecutar el modelo de cuantificación para la evaluación de los defectos. Conclusiones y trabajos futuros. Este novedoso artículo presenta una metodología prometedora que aprovecha tanto la experiencia humana como la inteligencia artificial para realizar inspecciones visuales de infraestructura de manera más eficiente y confiable. La integración de la realidad mixta también permite una mejor interacción humano-computadora durante el proceso. Este es un gran paso adelante hacia inspecciones de infraestructura más inteligentes y efectivas. Recuerda que puedes encontrar la revista completa en mi blog. El enlace estará en los comentarios. Hasta la próxima. Acá encima.